No son los únicos representantes y vamos a estar con ellos para hablar de la vacancia. Comenzamos con Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú, a quien le agradezco, por supuesto, enormemente que esté con nosotros. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días y gracias por el espacio. Encantado. Hace mucho tiempo que no conversaba con usted, así que será motivo. Cuénteme si tiene usted una posición definida y tomada respecto a la vacancia. Sí, mire, nosotros como bancada Juntos por el Perú entendemos que vamos a estar alerta a la Junta de Portavoces, que el día de hoy se realiza precisamente a estas horas, ya debe estar por empezar. Sin embargo, creemos y a modo de adelanto de opinión que la institucionalidad pende de un hilo, que hoy por hoy, esto ha salido en la portada de algún diario, el 79% de desaprobación es lo que alcanza este Congreso y que tenemos que estar muy responsables con nuestras decisiones. Recorriendo las calles nos damos cuenta que la gente, más allá de querer un nuevo presidente, quiere un buen presidente. Entonces, creo que nuestro trabajo tiene también que orientarse hacia que la gente vea resultados de un buen trabajo, más que estar profundizando una crisis que ya sabemos le cuesta tanto al país. Yo no creo que nosotros vayamos a votar a favor de la vacancia. Todo lo contrario, personalmente, y esto sí a título personal, la vacancia o sacar un presidente tras otro cada año, para mí no constituye una solución a una crisis mucho más profunda. Y lo que queremos, algunos congresistas, es más bien poder dar luces de un trabajo que sí le sirva a la gente, recobrar la confianza en la gente. Imaginar a un Congreso de la República, que probablemente también ha sido elegido para que haga labores de oposición, en la lógica de apuntalar un ejecutivo débil, ¿cobra sentido, congresista Bazán? Mira, en realidad, más que apuntalar a un ejecutivo, es apuntalar a quienes quieran trabajar. Y yo sí te doy toda la razón en términos de que el Congreso está ahí como parte del equilibrio de poderes. No tiene que ser un Congreso siempre unánime o detrás del gobierno, si el gobierno hace las cosas mal. Te pongo un ejemplo. Quienes ahora consideran o se consideran oposición son la bancada de fuerza popular. Aún así, ellos no han firmado la moción de censura para el ministro de Salud, que sí constituye, creo yo, de alguna manera, una preocupación para muchos que sí hemos firmado esa moción de vacancia. Entonces, ¿hasta qué punto llega el juego político y la conveniencia? Y ¿hasta qué otro punto juega también, de alguna manera, los intereses personales y políticos o de bancada? Entonces, yo sí creo que hay que, en ese equilibrio sano de poderes ver, en qué cosas se puede criticar y hacer que el gobierno camine, y en qué otras cosas, saben qué, tenemos que salvaguardar el orden también. Sí, es rarísimo. En el caso del ministro Condori, la semana anterior, casi le cortan la cabeza y a la semana siguiente no habían firmado la carta para pedir una nueva interpelación. Bueno, pero sigamos con otros temas sobre vacancia. ¿Usted ha percibido, en estos días previos en el Congreso, intensas negociaciones, carreras por los pasillos, situaciones donde uno percibe que hay tensión en la bancada de gobierno? Mira, yo creo que sin duda la bancada de gobierno se ha desarticulado, hemos visto renuncias, hemos visto diferencias incluso en las votaciones, entendemos que hay voces diferentes congresistas que tienen también una voz o una decisión propia, entonces no nos queda claro para quienes queremos prever un poquito el futuro cuáles serán los votos de la bancada de Perú Libre y si será realmente un voto unánime, pero yo sí considero que no es tan sencillo hacerse responsable de haber vacado un presidente a siete meses de gobierno. Creo que ningún congresista en estos momentos estaría listo con el 79% de desaprobación sobre nuestra institución para cargar con el peso de haber sacado un presidente y decir, bueno, ahora sí las cosas estarán mejor, porque nadie puede asegurar que ahora sí las cosas estarán mejor si eso sucede. Entonces yo considero que no va a haber el voto suficiente para poder lograr la vacancia el día de hoy y que el voto de Perú Libre como bancada sea o no unánime va a tener que ver con este resultado. Habiendo quedado muy clara su posición respecto a esta vacancia, yo quería preguntarle si encuentra usted en la propia moción algún punto fuerte que siente que el gobierno sí debería atender de todas maneras, congresista Bazán, que no debería dejarlo pasar por agua tibia. Mira, yo considero que al contrario, que todas las dos, bueno, todas, las últimas dos mociones de vacancia han tenido que ver mucho con la figura de incapacidad moral. Y yo sí creo que este gobierno ha tenido y tiene muchos errores, hay dudas que tienen que investigarse en el Ministerio Público y que ya se han anunciado, algunas están avanzando, otras deberían tener mayor celeridad. Creo que ha habido muchos errores, creo que hay muchísimas promesas de campaña que todavía no se están cumpliendo, pero sí considero que estas mociones de vacancia no responden a una crítica constructiva ni a un argumento de fondo en absoluto. O sea, yo creo que la figura retorcida de cada presidente que no nos gusta o cuyas funciones o de las funciones que tenemos dudas lo pagamos por incapaz moral es una figura perversa, es una figura que mella la institucionalidad y es una figura que tiene que reformularse. Entonces, yo sí considero ahí que hay una reforma constitucional pendiente, de hecho, se dijo desde el año pasado, apenas entramos como Congreso, dentro de las reformas de Estado necesitamos abordar el poner candados para la figura presidencial y su vacancia, no se ha hecho, hay como tres proyectos de ley por lo menos, así que vamos a ver qué sucede también en ese plano más profundo. Sí, yo también tengo la misma interpretación que usted, no es un arma de control político, está pensado el artículo constitucional para otra cosa, pero en fin, hay otros constitucionalistas que dicen que sí, que sí puede ser usada. Sigo con el tema de la vacancia. Si se cae esta segunda vacancia, congresista Bazán, ¿intuye usted que entramos en una suerte de remanso, de paz y tranquilidad de por lo menos un año? ¿O intuye usted que esta lógica de la confrontación difícilmente caerá? Mira, paz no deberíamos tener en tanto, haya muchos pendientes por trabajar. Entonces, a veces la paz se equipara con relajo, yo creo que acá más bien tenemos que... Porque, ¿sabes qué pasa? Que queda esa sensación de que, de todos modos, si no saca el Congreso al presidente, o el presidente amenaza a cerrar el Congreso, la gente no saca a todos. Entonces, el problema también está en las personas, ¿no? ¿Cómo estamos tratando de llegar a ese público que finalmente se ha movilizado ya más de una vez para sacar al señor Merino, para sacar a un tribunal constitucional entero, y sabemos que está ahí, que es latente la posibilidad de una gran movilización en contra del cero trabajo, la disociación del político con su elector o con su representado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un gran pendiente. Ahora, después de esto, si no se logra la vacancia, yo creo, y de todas maneras, es un duro golpe al gobierno. O sea, este haber admitido ya a siete meses del gobierno una moción de vacancia para aprobarse o no, es un duro golpe, es un duro revés, y el gobierno tiene que hacer cambios. Tiene que hacer cambios, no solamente de sacar ministros y poner a otros y negociar con la oposición tal o cual cargo. Tiene que hacer cambios que le permitan también tener ese sostén entre la gente, no solamente entre los políticos. Tiene que reagrupar el presidente a su partido de gobierno si todavía lo tiene, que eso también es algo que necesita él tener como sostén, que hoy por hoy está un poco disperso. Necesita saber quiénes son las personas idóneas con las que puede contar políticamente. Como digo, no solo encargos. De acuerdo. Hay un poco que reestructurar después de esto. Esta pregunta que quería hacerle quizás apela un poco a su malicia política o a su intuición desarrollada a este tiempo, congresista Bazán, y va por lo que he leído de algunas hipótesis en redes sociales que sostienen que el indulto a Alberto Fujimori se negoció en esta vacancia. Es decir, que el voto de fuerza popular, que hay que mirarlo con cuidado, no va a ir por la vacancia, en tal caso, porque negociaron el indulto. ¿Está usted de acuerdo con esta hipótesis calza? Ahora no, creo que no. Yo sí siento que deben haber tenido conversaciones. No te voy a mentir. Es seguro. Yo considero que deben haber tenido conversaciones la fuerza o el grupo político que defiende, ha defendido y ha intentado plantear el indulto por diversas fuentes o de maneras distintas con el partido de gobierno o con, de repente, alguna u otra autoridad. Me parece que esto sería algo bastante evidente. Ahora, que de ahí se llegue a negociar esto de una manera tan cubrada, tan elaborada, yo no sé si haya ese nivel de logística en estos momentos corriendo, ¿no? Pero sería penoso si fuera verdad y si yo me estuviera equivocando. De todas maneras, es penoso que sobre esto no haya habido una voz mucho más fuerte de parte del gobierno. Ya se ha pronunciado la Corte Interamericana y yo creo que delitos de lesa humanidad no son indultados, eso debiera estar claro y debiéramos tener más bien a un canciller, a un presidente, de repente, por ahí figuras dentro del Ejecutivo con una voz mucho más alisonante, ¿no? De acuerdo. Acaba de ordenarse la detención. Entiendo que ya ocurrió contra Samir Villaverde. Hay orden de detención contra Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente. No me imagino a la Fiscalía alejándose de su trabajo jurisdiccional y técnico para trabajar en lo político. No me lo imagino. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que puede haber hoy, en el día que se discute la vacancia, una suerte de coincidencia extraña con estas detenciones? Mira, yo no sé. A veces también la justicia, para bien o para mal, porque pueden haber distintos escenarios, juega un poco de la mano con el tenor político. Lo hemos visto en casos que nos han gustado, casos que no nos han gustado tanto, qué sé yo, para una fuerza política o para la otra. De repente, y no solamente es que hay un sector apoyando al otro, sino por todos lados se tejen mafias. Y yo, la verdad, habiendo entrado a este Congreso y a siete meses de nuestra gestión, también desconfío mucho de eso. Pero también hay que decirlo, si el gobierno ha tenido un entorno con estas dudas, con estas investigaciones, bueno, pues también tendrá que sufrir el golpe como lo ha hecho ahora, habiendo admitido esta moción de vacancia. ¿Es eso suficiente para sacar al presidente? Que Bruno Pacheco, que alguno de estos personajes caiga hoy. Pues yo creo que, de nuevo, hay que replantearnos si se trata de caer en ese juego o si se trata de ver cómo solucionamos esto a tan poco, a menos de un año de una primera gestión, que yo creo no debería cambiar cada año. O sea, si no, yo lo he dicho, reformulemos las gestiones presidenciales y congresales y que solo duremos un año nuestro cargo. Pero no sé si eso sea la solución a algo, la verdad. Explíqueme algo que no entiendo. Luego de la segunda vuelta electoral y toda la tesis del fraude, sectores políticos viajan a la OEA, le tocan la puerta para reclamar esta idea absolutamente absurda del fraude. Sin embargo, la OEA quiere estar presente el día de hoy en el Pleno del Congreso y hay mil voces que dicen ¿cómo es posible que la OEA...? No entiendo finalmente dónde se encuentran. Mira, yo tampoco. Me gustaría intentar ayudarte a entender, pero sí creo, te puedo decir, yo salí a dar una conferencia de prensa el día viernes o el día jueves, si no me equivoco, donde esta Comisión Investigadora de las Elecciones Generales 2021, después de más de siete meses de proclamado el resultado, más de siete meses de proclamado el resultado, después de que la propia OEA, como has mencionado, haya dicho, no hubo vicios, la Defensoría del Pueblo se pronunció, no hubo errores, no hubo fraude, insiste en querer dar hipótesis y no solo insiste, sino que gasta, gasta en personal, gasta en salarios, gasta en logística y gasta, no sé, 150 mil soles. Si no me equivoco, ya va gastando, déjame corroborarte la cifra, para no equivocarme, pero estamos hablando de que además ni siquiera ha podido presentar en estos cuatro o cinco meses un informe final y está pidiendo una extensión de plazo para que siga funcionando una comisión que sigue sin dar un informe claro sobre qué ocurrió mientras que otras instituciones ya lo hicieron. Entonces, es una pérdida también de tiempo, es un desgaste político frente a la gente, la gente como lo comento en las calles a veces y me dice yo no quiero recibirte ni un volante porque la verdad que este congreso no hace nada más que destruir todo lo que toca y creo que tampoco es la idea, ¿no? Muy bien. Congresista Bazán, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias y buena suerte. Gracias, Carlos. Buen día también. Muy lunes. Sigrid Bazán, congresista de la República por Juntos por el Perú, ha estado con nosotros conversando del tema de la vacancia. Ahí tenían sus opiniones en varios temas y varias situaciones. Nos vamos a la pausa. Es una pausa breve pero seguimos.